La verdad que fue un partido atípico, que para nada teníamos imaginado que salga de esa manera. Teníamos otra expectativa, no cedieron. Pero bueno, como dijiste, tenemos un partido importante ahora el viernes, así que rápidamente tratar de corregir las cosas que no salieron y mejorar y saber que lo importante y lo oficial arranca ahora. Si nosotros caemos en un solo partido, sería un error. Somos un equipo profesional que tenemos que estar a la altura en todas las competencias y creo que venimos de un año muy bueno y tenemos que mirar para adelante y lo importante acá sería no competimos contra Boca durante el año, competimos para dejar a River lo más alto posible y seguir ganando cosas. Cuando se dan estos resultados, sin duda que al rival le han salido las cosas de manera excelente, a nosotros no nos ha salido nada, en parte eso tuvo contundencia, fue superior, no ganó bien y nada más. Después mirar otras cosas solamente para mejorar y corregir y lo lastimoso por ahí es lo abultado, eso es lo que más duele, después en general no termina de ser un partido más de preparación de cara a lo que viene, sabiendo del sentimiento y lo que genera para el hincha.